La Cantina de Sergio Zapata, ahora en Telenostalgia. A partir del 6 de octubre, los artistas populares y otros invitados con sus anécdotas, historias, éxitos y nuevos lanzamientos. Domingos 9 de la mañana, miércoles y viernes 9 de la noche. Comercializa Arte. Artistas, radio, televisión y eventos. 311-770-4526 en Colombia. 311-770-4526 en Colombia.